Teníamos la idea de casarnos este año, el año pasado, en 2019, dijimos, en 2020 decíamos, nos casamos en septiembre de 2020, noviembre va a tardar, que el 29 de noviembre cumplimos 6 años de novio, y bueno, la verdad que la pandemia nos atrasó todo un poco, y bueno, con Fernando decidimos casarnos igual, porque como no se iba a habilitar todo, decidimos hacerlo de todas las maneras, y bueno, la verdad que muy contentos, muy felices, algo distinto, pero muy lindo también, los amigos, ni hablar de cierro, entendieron que más adelante se podrá hacer una juntada y festejar cuando todo se habilite. Claro, así que ni la pandemia por el casamiento, la decisión estaba tomada, ustedes dijeron, nos casamos sí o sí. La decisión yo estaba, y la verdad que no, no, no queríamos que nada interrumpa, porque ya nos veníamos estirando, y dijimos, no se va a habilitar, así que vamos a casarnos igual. ¿Y cómo fue lo de la fiesta? Eran poquitos también. Sí, sí, la verdad que teníamos siempre la misma idea, y de compartir con los más íntimos, con algunos familiares y amigos, pero bueno, a último momento dijimos, vamos a hacerlo aún más íntimo, porque no queríamos, como es, esto de la pandemia, no queríamos interrumpir, no queríamos hacer las cosas como, queríamos hacer las cosas como corresponden, digamos. Y bueno, la verdad que también agradecerle a todos los vecinos del barrio, porque se bancaron una noche larga de música, aunque fue familiar, pero la pasamos muy bien y estuvo muy lindo. Bien, y vestido blanco, Fernando, impecable, digamos. Siempre caben los dos, sí, muy lindos de traje, vestido, la familia también, muy hermosos todos, con su ropa, su vestimenta, un casamiento, digamos, como de fiesta, pero en el patio de la casa de mis papás, muy chiquitito, muy lindo. Bueno, te cuento también que llamamos a la gente de 823 eventos, Rulo, Ibero, la verdad que unos genios, una ambientación divina, donde también tomamos todas las medidas y la verdad que nos dejaron el patio, una maravilla. Claro, porque hay que adaptar el patio de una casa, como la de todos, y que se transforme en un lugar de una fiesta, de una mini fiesta. Un ambiente, la verdad que muy, muy lindo. Les agradecemos enormemente porque lo dejaron bellísimo. Y bueno, como te decía, también tomar todas las medidas de seguridad, dejarlos trabajar tranquilos. No tuvimos cruces con ellos, así que la verdad que fue una sorpresa ver el patio. Cuando nos encontramos con el patio, no nos podíamos creer que sea un patio de una casa. Es más, vi en las redes sociales que le ponían, ¡ay, qué hermoso ese club! Y era el patio de la casa de mis papás. Después también los chicos de Las Ceresas, ahí los chicos de Cacho Panza. Una comida excelente también. Tuvimos que modificar eso también porque la verdad que con esto de los mozos, los invitados y los novios hicimos de mozos, de DJ, de invitados, bueno, de Batman, así que un poquito de Batman, de un poquito de todo. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y fue así como lo pensaron? ¿Salió como lo soñaron? La verdad que es mucho más lindo porque dijimos, capaz que como somos un poquito, termino temprano, y no, la verdad que nos quedamos hasta el amanecer con mis primos, bueno, mis papás y mis tíos que son de fierro, se adaptan siempre a todos los jóvenes, siempre, bueno, desde cuando vamos, las historias nuestras vacacionales, ya todo el mundo creo que lo sabe, estábamos siempre entre todos ellos, siempre adaptándose a nosotros. La verdad que es muy hermoso, muy hermoso todo. ¡Qué lindo, Colo! Y ahora se van para Córdoba, buenos días. Y ahora tenemos un reservado que también, con todas las medidas de seguridad, y sí, nos vamos unos días poquitos, pero bueno, como para estar un rato solo. Está muy bien, está bárbaro. Bueno, no los molestamos más, un inoportuno, están yéndose de luna de miel y los estoy llamando, pero nos pareció muy lindo que hayan decidido atravesar la pandemia y decir, bueno, hacemos una fiesta, poquitos, pero fiesta al fin, nos comprometemos con barbijo incluido ante Dios, nuestro Señor, y queremos, y fueron los primeros en plena pandemia en profesionales de casamiento, así que, una muy linda historia. La verdad que los felicitamos. Sí, la verdad que es muy lindo, Freddy. Y también quiero mencionar a este chico de Pablo, de Fotostudios, y bueno, ni hablar al padre Ariel, que también en todas estuvo. La verdad que cerrará a todos nosotros. Él cuando nos dijo, miren chicos, que esto es muy, no se puede, estamos bajo protocolos, solamente podemos 30 personas. No, no se da drama, que somos muchos menos. Invito a la iglesia, sí, invité a algunos amigos, así que, todo muy emotivo, muy íntimo, y la verdad que salió todo excelente.